Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy vamos a analizar unos auriculares Bluetooth para nuestro iPhone o cualquier otro dispositivo que tenga Bluetooth como un smartphone, una tableta, un ordenador Los auriculares nos los ha hecho llegar, como veis aquí en el ordenador, el distribuidor de Amazon EZ Technology, lo podéis buscar, tiene 4 de 5 estrellas, por lo tanto son unos auriculares que los clientes, estos 17 clientes los recomiendan y se puede adquirir como veis en Amazon a un precio inferior a los 19€ en el momento de realizar este análisis tiene un descuento, una promoción del 37% por lo tanto es un precio bastante interesante así que lo primero vamos con el unboxing y luego a analizarlos como veis tenemos una caja de cartón que bueno, si habéis visto nuestro análisis de la batería con linterna bueno pues es muy similar ya que el fabricante es exactamente el mismo vamos a quitar esta parte de cartón y nos encontramos una caja como veis de pequeñas dimensiones también de cartón, siempre utilizan este tipo de embalaje reciclable lo vamos a abrir y como siempre nos encontramos con un pequeño manual de instrucciones en el cual se nos indicará seguramente, efectivamente, bueno pues todas las funciones y todos los botones que tienen los auriculares lo vamos a dejar de lado y en el interior nos encontramos lo que son una tapa la cual la quitamos y nos encontramos con el primero de los accesorios que os lo vamos a mostrar porque nos ha llamado la atención cuando lo hemos abierto anteriormente y es que incluye una cantidad ingente de todo tipo de gomas y de fijaciones para los oídos como veis en primer lugar tenemos fijaciones de tipo in-ear que son las que se introducen dentro del oído de tamaño grande, mediano y pequeño para todos los gustos y luego encontramos esta que es bastante singular que nos recuerda a unos auriculares que hemos analizado de la marca Bose, los QuietComfort QC20i que son unos auriculares que nos han gustado mucho y ahora se están implementando todo este tipo de soporte para los oídos que se introduce, bueno pues esta parte de aquí en el interior del oído y esto, bueno pues lo que es en el exterior, pues no por fuera sino por dentro una cosa que, bueno pues que si estamos practicando deporte la verdad es que va a evitar que se nos caigan y soportes para todo tipo de oídos luego el segundo accesorio que nos encontramos es un cable de carga ya que como son Bluetooth necesitan tener una batería integrada de la cual hablaremos a continuación se va a cargar con este cable, como veis de USB normal a micro USB tal forma que lo podemos cargar con una batería externa con un ordenador, con un cargador de pared con el dispositivo que en ese momento tengamos más a mano y ya por último nos enfocamos, nos centramos en los auriculares que vienen protegidos, bueno pues con este caucho y aquí tenemos los auriculares, destaca que tienen dos partes por un lado los dos auriculares, como lo veis son de un tamaño bueno pues un poco grande, no estamos tan habituados a ver este tipo de auricular pero es quizás seguramente porque tienen lo que es esta parte de aquí como veis la podemos quitar y es otra almohadilla más y ahora la podemos quitar y como veis se puede reemplazar y si nos centramos en el mando como veis, bueno pues tiene tres botones claramente diferenciados y en la parte superior bueno pues incluye lo que son el micrófono mediante el cual ahora os mostraremos que funciones están disponibles junto al iPhone, al iPad y al Mac además nos va a permitir realizar llamadas como veis aquí el botón de llamar está presente por lo tanto unos auriculares que de forma deportiva también en algún momento dado nos pueden ser útiles si recibimos una llamada entrante o si la queremos hacer que sea saliente tiene también el botón central que es el botón de encendido y apagado botones de subir y bajar volumen que son multifunción de tal forma que cuando hagamos un gesto especial podremos pasar a la siguiente canción o en el botón de menos retroceder a la canción anterior o empezar esta canción que estábamos escuchando de nuevo en la parte izquierda como veis no incluye ningún tipo de accesorio y en la parte derecha se incluye el puerto de carga que es este de aquí y aquí se cargará lo que son los auriculares con este cable como hemos dicho, como todos los auriculares como veis quedaría tal que así son unos auriculares que no pesan absolutamente nada son muy 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 ligeros y otra de las características que os habéis dado cuenta es que cuando nos los vamos a poner en el cuello como veis aquí tienen dos pequeños imanes como veis se atraen y va a permitir que cuando los tengamos en el cuello como decimos que queden así conectados y que si no los vamos a necesitar que no vayan dando golpes o zarandeándose cuando estemos corriendo de tal forma que si hemos salido a correr y no los necesitamos en ese momento no queremos ir escuchando música por motivo que sea pues nos los podemos dejar colgar y automáticamente ellos se van a colocar en esta posición y como veis hay que hacer bastante fuerza para que se separen pasamos a analizar los auriculares y en primer lugar tenemos que hablar del diseño claramente enfocado para un uso deportivo aunque en nuestra opinión podrían ser utilizados como unos auriculares de diario para aquellas personas que estén buscando un modelo inalámbrico y que tampoco quieran hacer un gran desembolso en este tipo de accesorio o que simplemente no busquen una calidad de sonido alta analizando el diseño de los auriculares encontramos que nos han resultado bastante cómodos cuando los llevamos puestos sin embargo el método que hemos comentado anteriormente donde los auriculares se unen mediante los imanes no os ha incomodado en algunas situaciones cuando estamos practicando deporte si hablamos del deporte tenemos que decir que a nosotros se nos han caído en alguna ocasión nos hemos utilizado también para el día a día y si no hay mucho ruido a nuestro alrededor la calidad de audio es correcta a medida que tenemos que ir subiendo el volumen de los auriculares por el ruido externo la calidad de audio va disminuyendo en general diríamos que se trata de unos auriculares de una calidad de audio media tirando hacia baja pero tenemos que reconocer que por el precio que estamos pagando guarda una correcta relación calidad-precio si nos centramos en la autonomía de los auriculares según el fabricante admite hasta 250 horas de inactividad esto quiere decir que los usemos o no cada 10 días los tendremos que cargar sí o sí además permiten en torno a las 4 horas y media de reproducción de música algunas de las dudas que los usuarios han publicado en la página de amazon donde están en venta es si son resistentes al sudor y tenemos que decir que aunque no tienen una certificación propia de tipo IP sí que son resistentes al sudor tal y como hemos podido comprobar por nuestra experiencia otra de las dudas que es si los auriculares se apagan automáticamente y no los auriculares estarán encendidos salvo que los apaguemos nosotros además cuando unimos los auriculares mediante el imán no sirve para que se apaguen únicamente es un método para recogerlos en cuanto a la compatibilidad con dispositivos se extiende al iPhone, iPad, dispositivos con Android y en general a la mayoría de los dispositivos con conexión Bluetooth lo que más nos ha gustado de estos auriculares es la separación de los botones del mando y su correcta calidad de sonido para utilizarlos en situaciones donde no queremos arriesgarnos a llevar los auriculares caros por ejemplo la playa lo que menos nos ha gustado es la escasa autonomía de la que disponen y que el ajuste para el oído podría ser mejorado notablemente unos auriculares con una relación calidad-precio correcta que no defraudarán a aquellas personas que busquen un modelo económico con una correcta calidad de sonido o bien para aquellas personas que busquen unos auriculares secundarios para tareas como las que hemos mencionado anteriormente se pueden adquirir en Amazon y en el momento de realizar este análisis están a 18,99€ mediante el distribuidor EC Technology como siempre dejaremos un enlace directo tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web para la compra si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis encontrar en hablandodemanzanas.com y redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo